El Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, señaló esta semana que las redadas no tienen nada que ver con perseguir a inmigrantes, que éstas están enfocadas y dirigidas sólo a quienes son criminales. Sin embargo, las pruebas dicen lo contrario. Ese es el tema que hoy estaremos discutiendo en Hablemos de Inmigración. Bienvenidos, yo soy Fiorella Papapietro y quiero invitarte a que si aún no te has suscrito a este canal, lo hagas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que YouTube pueda avisarte cada vez que subamos un video. Comenzamos. Y ya tenemos con nosotros al abogado de inmigración, Jorge Rivera, para conversar sobre las redadas y las recientes declaraciones del Servicio de Inmigración. Jorge, cuéntanos, bienvenidos. ¿Qué es lo que está pasando? Muchísimas gracias, Fiorella. Y fíjate que se ha formado una gran controversia, porque ICE dice que no están haciendo ningún tipo de redada, que no están deteniendo a las personas al azar en las carreteras, en las calles, no hay puntos de control. Simplemente lo que están haciendo es arrestos selectivos de personas que tienen antecedentes y se respaldan con un porcentaje del 90% de las personas que dicen que son detenidas por ICE tienen arrestos o deportaciones. Y ellos se lavan las manos, Fiorella. Sin embargo, las noticias que a diario vemos en televisión y en redes sociales dictan totalmente lo contrario. Entonces, ¿quién está mintiendo, Jorge? Bueno, mira, los activistas dicen que cómo puede ser posible que digan de que no están haciendo redadas cuando en el mes pasado, apenas en agosto, tuvieron la redada más grande en la historia de inmigración en Mississippi, en la cual detuvieron a más de 680 personas. Entonces, lo que dicen no va con lo que hacen. Es completamente diferente. Entonces, ahí vemos la falla en las declaraciones de ICE al decir que no están haciendo redadas. O sea, no tiene sentido. En cuanto a la política de las redadas, Jorge, esto están establecidas, quiero decir, preestablecidas por los agentes del servicio de inmigración. Ellos cumplen con un cronograma de actividades. ¿Cómo se manejan internamente el decir vamos a salir a la calle y vamos a hacer una redada? ¿Esto ha cambiado? ¿Está ahora más profundizado el hecho de que las personas puedan salir a la calle y correr el riesgo de ser detenidas? Bueno, mira, esto queda a criterio de ICE. O sea, ellos, pues, me imagino que tienen planeado, planificado, pero como hemos visto, la política de sus redadas ha sido bastante errática. O sea, un día dicen una cosa, otro día hacen otra. Precisamente te lo pregunto porque siento que por temporadas todo está como demasiado quieto, no hay absolutamente ninguna noticia sobre una redada y de repente ocurre una ola de redadas masivas por todas partes. Tienes toda la razón. Y aparentemente la estrategia de ellos ha sido la de sorprender y de ser impredecibles. Y lo han repetido en sus declaraciones. Dicen que no quieren dar previo aviso a las redadas antes de que vayan a ocurrir. Así que aparentemente su estrategia es de sorprendernos. Y no existe un patrón preestablecido tampoco sobre hacia dónde o hacia qué tipo de inmigrantes ellos pudieran ir a buscar. Por lo tanto, la clave es estar preparado. ¿En qué consiste esta preparación, Jorge? Mira, lo que pasa es que anteriormente estábamos enfocados exclusivamente en las personas que tenían deportación y antecedentes. Sabemos por sus mismas declaraciones que este es el enfoque de ellos. Pero de acuerdo a los últimos reportes de la Universidad de Syracuse, que es la que publica los reportes independientes de inmigración, nos dicen que el 49% de las personas detenidas por ICE no tienen ningún tipo de antecedente. Entonces ya no podemos bajar la guardia o descuidarnos aunque tengamos el récord limpio. Entonces igual tenemos que estar preparados para un encuentro de inmigración porque el riesgo, Fiorel, es muy alto. El 50% prácticamente. Esa es la probabilidad de tener un problema con inmigración. Es como tirar una moneda al aire. Por lo tanto, tienes que hablar con tu abogado, desarrollar un plan y para que cuando te pare inmigración ya le puedas decir, mira, yo tengo un abogado, tengo un caso pendiente, yo ya apliqué, estoy en proceso. Eso es lo único que nos puede salvar de una deportación. ¿Hace alguna diferencia, Jorge, que la persona tenga este tipo de información o esté representado por algún abogado de inmigración? El hecho de ser detenido y enfrentarse a un agente. Hace toda la diferencia y te voy a decir por qué. Por ejemplo, si alguien tiene una representación legal, la recomendación es que le firme un poder de abogado a su abogado, un poder ante inmigración para representarlo. Se llama una G28, un formulario. Así que si lo detiene inmigración, inmediatamente el abogado tiene el derecho de hablar con ese abogado, ese oficial de deportación y decirle, momento, no me lo vayas a poner en una deportación acelerada. Él tiene derecho. Yo tengo las pruebas que lleva más de dos años acá. Mándamelo delante del juez. Nos vemos en la tarde. Te presento las pruebas. Y así detenemos un proceso de deportación rápida, que es lo que no queremos, porque así le quitan el derecho de defenderse a la persona. Pero el tiempo es oro en estos casos, Fiorella. Y precisamente para no caer en retrasos, ¿cuál es el tipo de abogado o de profesional que las personas deben buscar para que los represente en un caso como este? Mira, no puede ser notario para legal o llenador de papeles, porque ellos no tienen la autoridad de firmar una G28 que le dé autorización de hablar con un oficial de deportación o ir delante de un juez de inmigración. Tienen que ser específicamente un abogado y la recomendación es que se especialice exclusivamente en casos de inmigración. ¿Por qué? Porque hay abogados que manejan bancarrota, real estate, familia, divorcios, una serie de cosas más. No se especializa en el tema migratorio y entonces ahí es donde vienen los errores por la falta de experiencia o familiaridad con el tema. ¿Cuánto pudiera, Jorge, en términos generales costar una representación legal de un abogado para un caso de inmigración? Bueno, mira, eso depende, ¿verdad? Depende si es que tiene un caso en corte, depende si es que hay que hacer un parlo de deportación, presentar una solicitud de residencia, pero generalmente, digamos, una representación, lo mínimo que te va a cobrar un abogado generalmente en un centro de detención, en una corte o algo por el estilo serían mil dólares. Así que tienen que estar preparadas las personas, tener sus ahorritos para poder tener un colchón ahí para pagarle una defensa legal. Porque en inmigración no hay abogado de oficio que te provee el gobierno gratuitamente. Tienes que buscar una representación privada. Ese es el detalle. Y buscarlo con anterioridad definitivamente representa no solamente un ahorro de tiempo, sino también de dinero, ya que si usted tiene que buscarlo a último momento, pues posiblemente no vayan a hacer las mismas tarifas. Jorge, cuentas con una línea de ayuda para ayudar y para aclarar dudas a nuestra comunidad. Recuerdanos el número, por favor. Si me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Gracias, Jorge, por el contacto. Igualmente, un abrazo. Si le gustó este video, regálenos un me gusta y compártalo entre sus familiares y amigos para que de esta manera la información pueda llegar a más personas. Recuerde que en la parte de abajo también podrá dejarnos sus comentarios. Los espero en una próxima oportunidad.